Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esta vez abandonamos las Butterfly y nos pasamos a los Karambit, que también son muy chulos. Ya los había mostrado en algún vídeo anterior, pero no habíamos intentado ningún truco, ningún flip. Voy a enseñar un par de movimientos básicos que luego se pueden combinar con lo que sale un buen truco, bastante largo. Voy a empezar con algo muy sencillo, que es cuando giramos el cuchillo hacia el reverso de la mano, en vez de volver al punto de partida, a la palma, volvemos a encima del pulgar, vamos a llamarlo así. Esto nos va a permitir, después de un giro completo y el rebote, volver al pulgar, o hacer el giro, rebote y volver a capturar el cuchillo. Algo tan sencillo como esto, vemos que se puede utilizar como punto de partida para otros trucos, como unión entre dos, etc, etc. Por supuesto, con práctica lo podemos hacer rapidísimo. E incluso os podéis animar y hacerlo con las dos manos a la vez. Antes de seguir, quizá os haya llamado la atención los Karambit que estoy utilizando. Bueno, pues yo los llamo Karambit de entrenamiento y como se ve, no tienen filo. Apenas tienen punta y lo fundamental, por mucho que falles cuando estás practicando, no te vas ni a cortar ni a herir. Son de madera y son caseros, por supuesto. ¿A que molan, eh? Bueno, vamos con el segundo truco, el segundo flip. Es este que estáis viendo, en el que el Karambit describe una especie de ochos en el aire. Esta sería la forma corta de hacerlo. Y también se le puede hacer un giro al principio del truco, antes de hacer el ocho. Se lanza hacia el reverso de la mano y, aprovechando el impulso, comienzo la mitad del ocho hacia la derecha. Luego recorrerá la otra mitad de forma simétrica. Este movimiento lo podemos repetir tantas veces como queramos. Es la muñeca la que hace el movimiento. Para finalizar, regresa a la palma de la mano, por el mismo lugar que habíamos empezado. Como dijimos antes, se le puede añadir un giro al inicio del truco, antes de empezar a describir los ochos. Los odiosos ocho. Así sería como lo ve alguien que lo está haciendo con la mano izquierda. Como siempre, es sólo cuestión de práctica el que nos salga de forma casi automática, sin pensarlo apenas. Bueno, espero que os haya gustado este primer tutorial de cuchillos Karambit. Quizá más adelante podríamos intentar otros trucos. Venga, chao, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!